Muy buenos días, Pedro. Información en vivo desde el mercado mayorista de frutas de Caquetá, en el distrito del RIMAC. Y los comerciantes de este centro de abastos señalan estar abastecidos y que las frutas no han tenido ninguna variación en sus precios. Sin embargo, advierten de que si la situación no se calma, están seguros que los precios de las frutas van a empezar a subir y evidentemente sus ventas se van a ver perjudicadas. Conversamos con un vendedor y esto es lo que nos dijo. Escuchemos. Hasta hoy no, aún no, pero sí me preocupa que sigan así las cosas y que empeoren las cosas. A lo mejor no son 18. Y evidentemente, Pedro, en el breve recorrido que hemos realizado por el mercado mayorista de frutas de Caquetá, hemos podido observar, por ejemplo, que la mano de plátano de sea orgánico está costando dos soles. La uva la encontramos desde los seis soles el kilo. La fresa está en acceso de todos los bolsillos, pues se encuentra desde un sol el kilo. Por otra parte, encontramos la manzana delicia a dos soles cincuenta, durazos a dos soles cincuenta y el kilo de papaya tingo María a tres soles. Repetimos nuevamente, están abastecidos, los precios están estables, pero ya lo ha señalado el vendedor. Temen de que si la situación no se calma, podría llegar a perjudicarlos y también perjudicar el abastecimiento de frutas. ¡Gracias!